Y la celapa a la arriba, con la celapa a la arriba, con la celapa a la arriba Tú, 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 tú Tú me metes que te olvides ¡Cantan a la sacaí, no es salud! ¡Sasas! ¡Sasas! ¡Hola! ¡Eso! 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 La gente de 7 de octubre Romero, Romero, Cristino ¡Cantan a la sacaí, no es saludable! Tú me dices que te olvide Pero no tengo valor Tú me dices que te olvide Pero no tengo valor Porque mi corazón se mojó Sangre una herida de amor Porque mi corazón Por ti Si de la tía vino más Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Porque mi corazón Sangre una herida de amor Porque mi corazón Por ti Si de la tía vino más Por ti Si de la tía vino más De mi kilos Jalefina Jalefina producciones Azúcar La reina de los limones Eso Y aliquilos ¡Bogoy! ¡Buena beba! ¡Eso! 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 ¡Dues escríbale! ¡Buenas heridas! ¡Calvones a reír! ¡Brasinos! ¡Esefany! ¡Tu sabor! ¡Vamos gozando, Vicente! Tú me diles que Dios te ocuere Ni no no tengo valor Tú me diles que Dios te ocuere Ni no no tengo valor Porque mi corazón, sangra una herida de amor Porque mi corazón, por ti sigue latiendo más Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Porque mi corazón, sangra una herida de amor Porque mi corazón, por ti sigue latiendo más Por ti sigue latiendo más ¡Oh, Belisa! ¡Gilita y a mí! ¡Gilita y a mí! ¡Gilita y a mí! ¡Gilita y a mí! Porque jamás será para mí Porque jamás será para mí Allá voy, allá voy, allá voy, mi corazoncito Buena piraglito, ahí está, es rico El once de la tercera, como se discide, va a ser su guitarra ¡Taca, taca, 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 taca ¡Taca, taca, 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 Gracias.